Te hacemos la vida más fácil, con buena música, programas en vivo y temas de interés para la comunidad latina de Chicago. La música valida es la que tienen, porque ganan un poquito de todo. Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Uniendo a todos los latinos. Dimensión Latina FM, transmitiendo desde el norte de Chicago y para todo el mundo a través de... www.dimelafm.com www.dimelafm.com Solo música buena. Not wearing a mask in public is like not wearing a seatbelt because no one else is. Or not wearing a life jacket because it's uncomfortable. Or not wearing a helmet because it's just one plate. Or not putting me in a car seat because they're only going down the block. A mask is like anything that keeps us safe. It only works if you wear it. So wear a mask when you're out in public, because we're all safer and stronger when we go all in, Illinois. We'll be right back. And now Dimensión Latina FM, tu radio por internet, presenta programación en vivo. Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live. Comenzamos. 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 ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal amigos? ¡Soy Pedro Mena y los saludo con el gusto de siempre! Le doy la bienvenida a este espacio informativo de una hora diseñado para que ustedes y yo hablemos de noticias. Comenzamos. Vamos a iniciar aquí en los Estados Unidos. Las buenas noticias continúan y es que las muertes por COVID en este país caen a un mínimo desde el inicio de la pandemia. Según datos oficiales divulgados este martes, Estados Unidos registró ayer la menor cantidad de muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia con un promedio móvil de muertes de 7 días de tan solo 545. Al cierre del 16 de mayo, Rochelle Walensky, directora del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, afirmó en conferencia de prensa que la última vez que nuestro promedio de 7 días fue tan bajo fue en marzo pero de 2020, esencialmente desde que comenzó la pandemia. Es importante mencionar que los nuevos casos diarios están disminuyendo en todos los estados de la Unión Americana, llevando el promedio actual a 30.211, el más bajo desde junio pasado, cuando hubo una gran escasez de exámenes practicados. Por su parte, el asesor principal de la Casa Blanca para el combate al coronavirus, Andy Slavitt, exhortó a los estadounidenses que aún no se han vacunado a que lo hagan, pues afirmó que estamos ganando la guerra contra el virus y necesitamos que nos ayuden a terminar este trabajo. Alrededor del 60% de la población adulta estadounidense ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna COVID-19 hasta la fecha, lo cual ha llevado a autoridades a aliviar las restricciones en diversos puntos del país. Pues si usted desea vacunarse, tiene tiempo y por supuesto los medios, acuda, hágalo ya por el bien de todos. Vamos a seguir con la información. Continuamos aquí en la Unión Americana y es que la organización Trump, el conglomerado propiedad de la familia del expresidente estadounidense, es ya objeto de una investigación criminal. Esto según lo anunciado por el fiscal del estado de Nueva York, un portavoz de la oficina de la fiscal general, Laetitia James, afirmó que ya han informado a la organización Trump que la investigación sobre la organización ya no es de naturaleza puramente civil y que ahora los están investigando activamente en materia penal junto con el fiscal del distrito de Manhattan. La organización es la sociedad gestora de cientos de entidades de Trump que van desde hoteles hasta campos de golf. ¿Pero qué es lo que busca la Fiscalía de Nueva York? Bueno, la investigación del fiscal del distrito se centró inicialmente en los pagos para comprar su silencio a dos mujeres que alegan haber tenido aventuras con Trump, pero que se ha ampliado a las acusaciones de evasión de impuestos, fraude bancario y de seguros. Dicha investigación se está llevando a cabo a puerta cerrada frente a un gran jurado. ¿Y bueno, qué dice Donald Trump acerca de todo esto? Pues desde que dejó la Casa Blanca en enero no niega haber cometido infracciones y ha calificado previamente esta investigación sobre sus finanzas como una continuación de la mayor cacería de brujas política de la historia del país. No obstante, la organización Trump reforzó ya su equipo legal con la contratación a principios de abril de un veterano abogado penalista en aras de enfrentar esta demanda. Y todo esto en contexto a seis meses de haber perdido las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Aún millones de republicanos siguen viendo a Donald Trump como su líder a pesar de sus repetidas afirmaciones sin fundamento de que el presidente Joe Biden se impuso con un fraude. Veremos en qué resultan estas pesquisas del expresidente y sus propiedades. Y bueno, si usted creía que los millonarios no tenían nada de qué quejarse, escuche muy bien esta noticia y es que algunos millonarios de los Estados Unidos salieron a la calle a exigir que otro millonario pague sus impuestos. Lo escuchó usted muy bien como salido de una película. Bueno, pues dicen que los grandes corporativos son los dueños del mundo y para muestra un botón. Le comento esto porque nunca nos imaginamos a los millonarios salir pues a pedir justicia a las calles. Eso ya cambió y es que un grupo de millonarios se reunió en Manhattan para pedirle a Jeff Bezos, quien es el multimillonario fundador de Amazon, pues que pague su parte justa de los impuestos. El grupo llamado Paycheck Millionaires pidió al hombre más rico del mundo que lo hiciera justamente el pasado lunes, la fecha en la que era el día de los impuestos y se dedicaron a realizar una protesta frente al edificio que Josh Bezos, bueno, tiene en Manhattan una serie de apartamentos que compró de acuerdo al New York Post en un valor de más de 80 millones de dólares. Los asistentes a dicha manifestación de millonarios incluyeron a Daniel Bruckner, una candidata demócrata para el Senado del Estado de Nueva York, quien destacó cuánto dinero Jeff Bezos había ganado durante la pandemia de coronavirus y cómo las personas en la ciudad habían quedado varadas sin el alivio adecuado. Ella afirmaba que Jeff Bezos ganó tanto dinero con la pandemia, mientras que los vecinos y todos sufrían por comida o atención médica. De igual manera, acusó al magnate de querer comprar en su momento a un ayuntamiento de Seattle, pues en el 2009 el minorista amenazó con abandonar esta ciudad luego de que se propuso una legislación progresista en términos de impuestos. Los miembros de este grupo, Paycheck Millionaires, incluyen, escuche usted, a Abigail y Tim Disney, quienes son benefactores de The Walt Disney Company y su presidente Morris Bird, quien fue director gerente anterior del importante grupo y firma de inversiones BlackRock. Ellos también respaldan la legislación propuesta por la senadora progresista de Estados Unidos, Elizabeth Warren, quien argumenta que la gente debería pagar el 2% sobre la riqueza de más de 50 millones de dólares y el 3% sobre los 1.000 millones de dólares. Increíbles sumas. No alcanzamos ni siquiera a medir en nuestra mente, o por lo menos yo, el total de estos números, pero bueno, veremos cuál es la respuesta de Jeff Bezos ante este requerimiento de sus colegas millonarios. Bueno, regresamos al tema del COVID. Nos situamos ahora aquí en Chicago y es que el gobernador de Illinois, J.D. Briggs Care, anunció que se está emitiendo una orden ejecutiva actualizada que eliminará el requisito de usar el cubrebocas para los residentes completamente vacunados en la mayoría de los entornos. Y el Departamento de Salud Pública de Illinois está derogando las reglas de emergencia en el Código de Control de Enfermedades Transmisibles que hacen cumplir con el uso del cubrebocas y el distanciamiento de las personas en entornos comerciales. Pero bueno, ¿qué nos dice esta nueva guía del cubrebocas? Recordemos que el CDC revisó sus pautas el jueves pasado diciendo que no se debería exigir a las personas vacunadas el uso del cubrebocas en ambientes interiores y exteriores. Esto con algunas excepciones. Las personas totalmente vacunadas, aquellos que están a dos semanas después de haber adquirido su segunda dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, pues no están sujetos a utilizar estas mascarillas. Briggs Care dijo por su parte que se está revisando las órdenes ejecutivas para sincronizarlas con las nuevas pautas de los del CDC, quien a su vez recomienda que las personas que no se han vacunado, pues que ellas sí continúen con las medidas preventivas como usar el cubrebocas y el distanciamiento social. En su última guía informa que las actividades en interiores representan un riesgo mínimo para las personas completamente vacunadas y que estas a su vez tienen un riesgo muy reducido de transmitir el COVID a las personas que aún no cuentan con la vacuna. Ahí lo tiene usted, visite los sitios oficiales del gobierno para estar más informado y usted puede también ya ser parte de estas personas que están dejando el uso del cubrebocas de un lado. Y bueno, en Downtown Chicago ocurrió un hecho que tiene a los vecinos pues un tanto preocupados y es que un hombre de 22 años recibió un disparo mientras conducía en pleno Lakeshore Drive. El hombre iba con dirección hacia el sur, cerca de la esquina de Lakeshore Drive y Ontario Street. Esto ocurrió alrededor de las 11.30 de la noche de ayer martes cuando pues una camioneta Buick de color blanco se detuvo junto a esta persona que estaba esperando por el semáforo rojo. De acuerdo al informe policial, escuche para que usted esté atento, las personas de la camioneta pues comenzaron a gritar consignas de algunas pandillas que se encuentran localizadas en algunos neighborhoods de aquí de la ciudad antes de comenzar a dispararle sin razón. Una de las balas rozó la cabeza del hombre por lo que fue llevado al Northwestern Memorial Hospital, pero se reporta en buenas condiciones. Nadie ha sido detenido y los detectives pues del área 3 están investigando aún las causas. Los vecinos están sorprendidos porque pues sí sabemos del descontrol en las armas y los tiroteos en Chicago, pero pues ahora ni Lakeshore Drive se salva de estos incidentes. Ya justamente hablando de balaceras que ocurren aquí en la ciudad de Los Vientos, al menos 6 personas murieron y otras 42 resultaron heridas en tiroteos en diferentes puntos de Chicago el fin de semana pasado. Entre las víctimas se encuentran una niña de 2 años y un niño de 13 años, así como dos policías uniformados de Chicago. Bueno, la niña estaba en el asiento trasero del automóvil simplemente esperando a alguien cuando una bala pues llegó hasta su pierna y fue llevada directamente al hospital donde se encontraba en buenas condiciones. Así como esta historia se repite y también demuestran que el descontrol en el uso de las armas en Chicago pues es una preocupación latente para las autoridades quienes no han logrado disminuirlo por muchas campañas más que han realizado. Seguiremos muy al pendiente de esta información en desarrollo cada fin de semana. Y bueno, vámonos ahora con información que a todos nos interesa y es que mi compañera Paulina Vilar siempre tiene muy buenos consejos en el área de las finanzas personales y esta semana no podía ser la excepción. Paulina, buenas noches, vamos contigo. Adelante. Hola Pedro, ¿cómo estás? Mi nombre es Paulina Vilar y el día de hoy te saludo desde Punta Cana. En la sección de negocios y finanzas te voy a platicar sobre 5 libros para emprendedores. Si tú estás buscando emprender, si tú ya tienes un negocio, si te gustaría mejorar en tu negocio y desarrollar ciertas habilidades, quédate aquí porque estos 5 libros te van a servir muchísimo para tu negocio y para tu emprendimiento. El primer libro que te quiero recomendar es el de Padre del Copadre Pobre que fue escrito por Robert Kiyosaki. En este libro que fue el best seller de Robert Kiyosaki te enseña cuáles son las diferencias entre un activo y un pasivo, cuáles son sus ventajas o sus desventajas. Y también para que te hagas consciente porque muchas personas, me incluyo que yo antes pensaba así, creemos que ciertos pasivos te van a generar riqueza cuando no es así. Entonces, este libro te va a hacer entender muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre la riqueza y cómo puedes ir construyéndola. El segundo libro que te recomiendo también es el de Piensa y hágase rico de Napoleon Hill. Este libro a mí en lo personal me encanta, yo lo leo entre una o dos veces por año porque cada vez que lo leo me nutre y me nutre y me nutre más. En este libro vas a encontrar muchísimos tips para que tú puedas programar tu mente hacia la riqueza, te da literal las herramientas para que tú vayas creando y construyendo tu futuro. El tercer libro se llama Las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell. John Maxwell es uno de mis mentores favoritos y él toca todo, todos sus temas son sobre liderazgo. Si tú quieres emprender, quieres que tu negocio crezca, es muy importante que desarrolles tu liderazgo. Y este libro que son las 21 leyes irrefutables de liderazgo, créeme que te va a hacer tener un crecimiento personal con el cual tú también vas a poder duplicarlo para el crecimiento de tu negocio, de tu empresa, de tu emprendimiento. Así que no te lo puedes perder. El cuarto libro que hoy te voy a recomendar también es el de Los Secretos de la Mente Millonaria. En este libro está impresionante porque te da los mejores tips, los mejores secretos para que tú programes tu mente, tu mindset hacia la riqueza. Y el quinto libro es en la imagen pública de Víctor Gordova. Este libro te va a complementar muchísimo cómo tú vas a transmitir tu imagen hacia las personas, cómo debes de transmitir lo que tú quieres que la gente interprete de ti. Así que si quieres ser un empresario, un emprendedor, alguien de forma profesional, no te puedes perder ninguno de estos cinco libros. Si quieres saber más acerca del emprendimiento, de qué otros tips, qué otros libros puedes leer para crecer tu negocio, tu emprendimiento, etcétera, sígueme en Instagram, estoy como arroba paulina vilar y va a ser un placer saludarte por allá. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Ahí lo tiene usted, títulos que no deben de faltar en su biblioteca y que por supuesto le pueden dar las herramientas necesarias para que crezca tanto personal como profesionalmente y evidentemente en materia económica. Muchas gracias Paulina, nos vemos la próxima semana. Es momento de hacer una pausa, regresamos con más al volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Vamos con más información y es momento de irnos hasta México porque ahí usted recordará el escándalo que se suscitó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues intentó al inicio vender el avión presidencial pero ya después, como no lo logró, pues lo intentó rifar. Pues al día de hoy el avión presidencial sigue en los hangares esperando por un cliente y no se ha logrado vender. Es por esto que el gobierno mexicano pues acudió a la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para que ayudara con la venta de este inmueble quien ya también por su parte ha lanzado una nueva licitación para la contratación de un servicio especializado que ayude al proceso de comercialización del avión presidencial Boeing 787-8 Dreamliner denominado en su momento José María Morelos y Pavón debido a como se lo comentaba pues que no se ha vendido desde diciembre del 2018. El proceso de contratación establece que el piso mínimo de venta de la aeronave será de $2,286,017,512 pesos con 15 centavos y la comisión de éxito será propuesta por la empresa que esté interesada en llevar a cabo este servicio. Previo a esto recibirá un monto de reconocimiento el cual no deberá acceder pues del 0.03% del valor mínimo de venta del avión, es decir $685,800 pesos que sería descontado al final de la comisión de éxito si es que se concreta la venta del avión de la aeronave. El proceso de licitación abrió el pasado 14 de mayo y se encuentra vigente hasta el próximo 4 de junio a las 20 horas así que si usted tiene el dinero para comprar el avión presidencial pues acuda. Una vez determinada la propuesta ganadora el contratista será responsable de llevar a cabo una investigación de mercado con el objetivo de encontrar y recomendar potenciales compradores con las mejores condiciones para el gobierno de México. Para tal fin la empresa que brinda el servicio especializado tendrá que realizar actividades de promoción y publicidad de la aeronave tanto nacional como internacionalmente y por supuesto logrando identificar alternativas viables para su venta. Ahí lo tiene usted, tanto escándalo por la aeronave y al final pues hubo que recurrir a un organismo internacional para poderla colocar en algún lugar. Veremos que si usted tiene éxito y si logra venderse a algún comprador valiente en el orbe que decide invertir en este bueno inmueble considerado de mucho lujo para todos los mexicanos y vamos a continuar con información. Ahora es momento de situarnos aquí en los Estados Unidos. ¿Usted había escuchado antes el término turismo de maternidad? Bueno, le cuento que es algo que preocupa mucho a quienes vigilan la seguridad nacional de los Estados Unidos pues expertos en inmigración llaman a esta industria del turismo de nacimiento que apoya a estos negocios de bebés como una amenaza a la seguridad nacional. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, hay algunas agencias que se promocionan agresivamente en el extranjero como lugares para que las madres vengan a los Estados Unidos a dar a luz a ciudadanos automáticamente estadounidenses a costa de los impuestos nacionales. Usted recordará de un incidente que ocurrió en Queens, Nueva York, donde una niña pues ella asesinó a tres menores que luego se supo eran pues bebés en estas circunstancias de madres viajeras en turismo de maternidad que se encontraban alojadas en este inmueble y todo esto desató un debate y abrió una mirada a la próspera industria del turismo clandestino para bebés en Nueva York, donde las futuras mamás que visitan Estados Unidos a menudo con ayuda de inmigración y trámites de uno de estos centros pues dan a luz en un hospital local muchas veces pagado con el dinero de los contribuyentes y luego pasan semanas en recuperación en estos albergues improvisados. A menudo la instalación no es más que un dormitorio o un espacio dividido dentro de una casa privada. Las mamás luego regresan a su país con su bebé, quien pues evidentemente es un ciudadano estadounidense completamente legítimo. Esto es una preocupación interna en quienes mantienen un ojo en la seguridad nacional pues afirman que estas ciudadanas están pues haciendo cometiendo un delito en aras de un beneficio migratorio. Bueno continuando también aquí en los Estados Unidos vamos a pasar con noticias un poco más agradables y es que usted recordará que la famosa cantante Ariana Grande pues fue presa de las redes sociales este fin de semana porque saltó la noticia de su enlace matrimonial con un joven que es completamente desconocido. Su nombre es Dalton Gómez. Ellos se cansaron en unas ceremonias pequeña e íntima con menos de 20 invitados incluidos pues los familiares de cada uno y esta relación se ha distinguido por mantenerse en la discreción. Este muchacho que muy pocos conocen creció en Carolina del Sur pero luego se mudó con su familia a California y él no es parte del entretenimiento sino que es un agente inmobiliario. Trabaja para una compañía de compras de bienes raíces de lujo en Los Ángeles. De acuerdo con el sitio de noticias de espectáculos TNC. Gómez tiene algunos amigos famosos como Miley Cyrus y conocidos en común con Mariana. Según reportes ellos se conocieron cuando el joven le ayudó a la cantante a adquirir su casa estimada en miles de dólares. Pues muchas felicidades a esta pareja. Larga vida, largo amor para ellos y que duren mucho. Vamos al área de los deportes ahora muy brevemente porque pues ¿quién de ustedes no ha soñado con pertenecer a un equipo de fútbol? Incluso de la primera liga, de la liga más baja. Esto ocurrió en China. El dueño de un equipo pues obligó al técnico de este a meter a su propio hijo al partido. Sí, así como lo escucha, el Sibo Kuyu, un equipo de la segunda división del fútbol chino, acaparó los reflectores en los últimos días y no por estar al fondo de la tabla general de su liga, sino porque el dueño del club, el millonario He Shihua, obligó al entrenador para que alineara a su vástago. Este tema se hizo viral pues el técnico tuvo que meter como titular al joven que pesa nada más y nada menos que 126 kilos. En las fotos se puede ver el sobrepeso evidente que pues no lo hace apto para practicar este deporte de manera profesional y ahí no acaba la historia. Este muchacho es además el cobrador oficial de los penaltis, cobra todas las faltas y los tiros de esquina. Esta no es la única polémica en la que se han visto vuelto a este magnate, ya que a pesar de haber salvado el equipo de la bancarrota al comprarlo, pues ha tenido otras decisiones que han generado críticas como que entró él al partido en un cambio usando la playera con el número 10, la cual ya pertenecía a otro jugador. Una historia digna de Hollywood. Pero quien tiene más historias en el deporte es mi compañero Rolando Cruz. Él es el experto en la fiesta deportiva. Rolando, ¿qué ocurre en este rubro? Vamos contigo. ¿Qué tal, perro? ¿Cómo estás? Un placer saludarte y también a toda la comunidad latina que se encuentra allá en Estados Unidos. Mi nombre es Rolando Díaz y para mí es un placer platicarles de deportes en esta semana con gran, gran actividad. Hablamos de fútbol y hablemos de fútbol mexicano. Vaya manera de despedirse de las águilas de la América que no hicieron más torneos, no hicieron una mala competencia y tampoco una mala liguilla. Sin embargo, la gente de Solari no quedó muy contenta de todo lo que se pudo haber hecho en este conjunto y en este torneo. Comenzaron ya los movimientos y los rumores en el fútbol mexicano y mientras Chivas también ya está cocinando por ahí lo que podrían ser sus nuevos refuerzos ante la confirmación de Víctor Manuel Bucetich, en el conjunto de la América se dice que podría salir el técnico, entre otras cosas, pero el que sí es un hecho que se moverá del equipo es Giovanni dos Santos. Y es que Giovanni dicen que está apuntando justamente allá a Estados Unidos para jugar en la MLS. ¿Será acaso que estará muy cerca de llegar a Chicago? Hablando de fútbol hondureño, oiga, fíjense que se está viviendo intensamente la final de esta liga. Y es que este fin de semana se jugará el Olimpia contra el Motagua en la gran final del fútbol de Honduras. Y es que Real España y Motagua empataron en el global. Y en la tanda de penales, Motagua venció a Real España 6-7. Mientras que el que no tomó piedad de Honduras Progreso fue ni más ni menos que Olimpia, quien lo goleó 7-0 para que de esta forma se defina la gran final de el fútbol de Honduras entre el Olimpia y el Motagua. Miremos qué pasa en este encuentro que promete ser muy emocionante. Béisbol de la Grandes Ligas, señoras y señores, sigamos hablando de batazos y de pelotas porque Boston se encuentra al frente en la división oeste, en la división este, quiero decir, de la liga americana. Boston está arriba, seguido de Toronto, que está a juego y medio. Mientras que los Yankees están a dos juegos. Tampa Bay también a dos juegos. Y Baltimore está a siete juegos de esta división. En la central de la americana, ni más ni menos que las medias blancas de Chicago. Los White Sox están justamente arriba en el hidrato de la central. Mientras que el conjunto de los indios de Cleveland está a dos juegos y medio. A medio juego. Mientras, y por otra parte, Kansas City va muy de cerca. Detroit está muy de cerca también, al igual que Minnesota. En el este, Oakland va arriba. Houston se acerca. Seattle está a dos juegos. Y Los Ángeles están a cinco juegos. Mientras que Texas a cinco juegos y medio. En la parte nacional, los Mets son los que liderean en la zona del este. Mientras que Philadelphia se cuenta a dos juegos y medio. Atlanta a tres juegos. Miami a cuatro. Y Washington a cuatro. En la parte central, los San Luis están justamente en la cima. Milwaukee a dos juegos y medio. Cincinnati a dos juegos. Los Osos de Chicago están a dos juegos y medio. Los Chicago Cubs. Mientras que Pittsburgh está a cinco juegos. Y finalmente, en el este, en el oeste. San Francisco se encuentra en el hidrato. San Diego está a cuatro y medio. Los Dodgers están a dos juegos. Arizona a seis juegos y medio. Y los Rockies de Colorado a nueve y medio. Así que, a ver si esto no tiene problemas. Allá en la cima. Donde hace frío. NBA. Hablemos del deporte ráfaga. Y les cuento que los Bulls, como se los había adelantado. Van a ir subiendo poco a poco en el stand en general. Y en las posiciones. Y es que, en la conferencia del este de la NBA. Justamente, los Toros de Chicago se encuentran en el lugar número once. Y bueno, hasta la cima se encuentran justamente los Ted, los Bulls, los Nike. Y también los Alcones. Y el calor de Miami en la sexta posición. En el once, ahí empujando, vienen ni más ni menos que los Toros de Chicago. Que vencieron recientemente a los Lugs. 118 a 112. O sea, se viene una gran, gran oportunidad de seguir sumando con el calendario de este fin de semana. Ya para despedirme, señoras y señores, les cuento que en las redes sociales, como siempre, lo que es el Cudi para cerrar, justo le recomiendo ahí el Instagram del señor Pep Guardiola. El Instagram de Pep Guardiola tiene ni más ni menos el nombre Mr. Pep Guardiola. Todo junto y pegado, M.R. Pep Guardiola. Oigan, se ha vuelto viral el video luego de obtener el título de la Liga Premier allá en Inglaterra. El señor Pep Guardiola está festejando al ritmo de Oasis. Así que, disfrutando de este tema de Pep Guardiola, fumando un puro. En un lugar muy, muy especial. Buscando también llevarse la Champions League. Enfrentando justamente con el Manchester City. Esa sería su tercera Champions, déjeme le cuento. Pero sería la primera que estaría enfrentando en fundado. O dirigiendo al equipo de Manchester City. Bonito video, por cierto. Este de Instagram. Yo ya me voy, mi nombre es Rolando Díaz. Para mí ha sido un placer saludarles a ustedes y a todos los que nos sintonizan. Y desde luego, imagínate, mi estimado Péder. Que podamos festejar así, como Pep. Con un tema, con una champa y con un pudera. Saludos, Péder. Saludos a todo el equipazo que tenemos allá justamente en la zona central de Chicago. Ya estamos de regreso. Y sí, los deportes siempre generan muchísimas pasiones. Y para muestra, pues, la información que Rolando siempre nos trae. Muy interesante en la actividad deportiva. Tanto en Latinoamérica, en México, como en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Muchas gracias, Rolando. Nos vemos la próxima semana. ¿Y sabe usted qué más genera pasiones aquí, bueno, en la sociedad? Las artes, así es. Y para ello, esta tarde, tengo todo el honor de invitar y recibir en este espacio informativo a un querido amigo, que también es estilista profesional, pero también es actor. Y nos viene a hablar acerca de un proyecto teatral que ha acaparado los reflectores y las miradas justamente aquí en Chicago, Illinois. Me refiero a Ever Monroe, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y de igual manera, a quien es la diseñadora de la escenografía de esta puesta en escena Esperanza Gama. Bienvenidos a Hablemos de Noticias. Ever, ¿cómo están? Hola, hola. Saludos, Pedrito. Buenas tardes. Un saludo para todos allá en casita. Estamos muy bien, contentos con esta obra. Está padrísima. Ya estamos en las últimas presentaciones este viernes a dos de domingo. Y pues, gracias por tenernos aquí contigo. Rápidamente, Ever, platicanos un poco acerca de qué se trata esta obra, porque tengo entendido de que, bueno, es un panorama acerca de la identidad sexual, pero otros temas muy relevantes también para la comunidad LGTB latinoamericana. Sí, fíjate que es una obra que toca, escrita por un escriptor dominicano, apellido Morla. La verdad que toca puntos muy interesantes, que a veces es tabúes que no se tocan en la familia. Te digo que yo lo viví, lo hemos vivido, hemos tenido gente que lo ha vivido, donde la sexualidad se sataniza y hace vivir a la gente una vida dentro del clóset. Entonces, esta obra es muy interesante porque va a dar a conocer lo que pasa en estas vidas de un transexual, de un homosexual, de un bisexual y de una lesbiana, de lo que sucede dentro de esta sociedad LGTB. Y tocamos una obra muy bonita porque está dirigida por un gran director que es José Burgos José Burgos, perdón, y está producida por Alejandro González. La verdad que es una producción muy bonita, que por eso a mí yo admiro también el trabajo de Esperanza porque la obra es un conjunto de elementos que gracias a su diseño, gracias a la producción, gracias a la dirección y unos actores de primera que la obra está quedando muy bonita. La verdad, ya nos despedimos. El viernes estamos a las 8 de la noche, el sábado a las 4, a las 6 de la tarde y domingo a las 4 de la tarde, el último día es el domingo 23 a las 4 de la tarde. Es el último día. Así que hay que correr por los boletos, Ever. ¿Cómo podemos adquirir nuestros boletos para la obra, varones? Los boletos los pueden encontrar en www.aladerry.com, ahí le van a dar los días y las horas donde usted puede obtener el boleto. Creo que en pre-venta está en $30 dólares, si usted lo compra en la puerta va a estar un poquito más caro que en $40 dólares. Yo quiero también mencionar a los actores, porque si no me van a regañar, ¿verdad? Adelante, adelante. Tenemos los actores principales, yo creo que todos son actores principales porque son actores de primera. Esteban Pantoja, que está conocido aquí como un transformista aquí en Chicago como la más mejor Pantoja. A Pachi Félix, un amigazo que la verdad... A Pachi, un abrazo para Pachi. Pachi, unos mexicanos, la verdad que actores buenísimos. También tenemos a Paula M. Aguirre. Esta Paula es una chica argentina, yo sé que tal vez usted ya la ha visto actuando, pero la verdad que yo he aprendido mucho de ellos porque son actores que tienen una trayectoria muy bonita porque yo he visto puestas en escena con ellos que me dejan con la boca abierta impactado y estar trabajando ahora con ellos, para mí es un gran honor. También tenemos a Luis M. Figueroa, que hace el bugarrón. El bugarrón para la gente que no conoce quién es el que es el bugarrón. Es como un prostituto que no es gay, pero se mete con sexo, hace sexo con hombres, por dinero solamente, pero no es gay. Y también... En México tenemos una palabra muy característica para ellos. No la voy a mencionar por respeto al público. Ok. Y también tenemos a Alejandro González, que aparte de ser el productor, que es el cerebro de todo esto, porque la verdad que ha invertido mucho dinero, mucho tiempo, hemos... esta obra se ha puesto. ¿Me escuchas, Eber? Eber, ¿me escuchas? Sí, sí, perdón. Algo te pasó. Sí, pero estamos todavía, es que transmitimos en vivo e en directo, así que estas cosas pasan a la hora de transmitir. Nos decías acerca de la inversión que han hecho en la obra por parte del productor. Sí, la verdad que es una inversión bastante grande que se hace. Alejandro González le ha puesto mucha dedicación y pues llamó a que dijera esta obra José Burgos. La verdad, para mí es un gran honor trabajar con ellos, porque la dirección es muy importante para que nosotros los actores nos veamos bien, para que la obra, además de que lleva un mensaje muy bonito, se dé exactamente, con mucho respeto. Yo por eso le digo a la gente, lleguen a ver esta obra, que se la van a perder si no llega. La verdad que está muy bonita. Me gustaría preguntarle a la invitada, a Esperanza Gamas, que nos dijera un poco acerca del trabajo escenográfico que realizó y qué es lo que el público puede esperar al acercarse a esta obra. Bueno, pues la verdad es que gocé bastante este trabajo. Bueno, me basé en la historia, en la obra y bueno, pues son siete paneles, la verdad trabajados, cada uno diferente, pero hace la atmósfera de la escenografía. Y bueno, investigué un poquito sobre lo que iba a pintar y no tiene mucho color, pero tiene mucha fuerza para la obra. Y estoy muy contenta que los artistas visuales estemos invitados para estos proyectos de escenografía. Creo que es algo más nuevo que mucho artista visual está trabajando en compañías de teatro. Y quiero dar las gracias a los actores, a todo el equipo, a Alejandro, a Burgos también, por la invitación y por haber trabajado en este proyecto. Muchas gracias. Felicidades a todos aquellos que componen esta obra, varones. Ya mi amigo Eber acaba de dar todos los datos de dónde adquirir los boletos para que no se la pierda. Es una temática que a todos nos interesa. Adelante, Eber. Sí, también quiero añadir que se está presentando un Night Club, o sea, para producto público de 21 años para arriba. Ay, qué bueno que lo mencionas, ¿sí? Ajá, se está presentando en Fantasy Night Club y la dirección es en 3641 North Halsey Street, es el 6613. Y como les repito, obtengan sus boletos en el www.aladerry.com. Ahí los esperamos el domingo. Espero que llegues, Pedrito. Te invito para que festejemos y nos echemos, brindemos por el cierre de temporada. Claro que sí, apoyando a mi comunidad. Como siempre, estaremos ahí presentes. Enhorabuena para todos ustedes y para toda la gente que arropa a los actores, a la compañía en general, a la producción y a todos estos artistas latinos dignos de aplausos siempre. Enhorabuena. Y bueno, vamos a dejar de un lado la obra Varones, que no hay que perdérsela, por supuesto. Pero vamos a platicar con Eber, quien ha manejado, bueno, la imagen de muchas mujeres latinas en concursos de belleza y de igual manera, pues en el terreno de los eventos sociales. Eber es especialista en el diseño de imagen, muy preparado, aquí en Chicago, Illinois. Y yo quiero aprovechar que él está aquí conmigo para que platiquemos de un fenómeno que se generó el fin de semana a propósito de los resultados del Miss Universo. Sí, bueno, que la corona quedó pues en manos de la mexicana ataviada con un precioso vestido rojo. Estamos viendo imágenes de trolas finalistas. Y bueno, esta chica de apellido Mesa, si no mal recuerdo, se colocó como la gran ganadora de la noche. Pero esa noticia no es la que quiero traer a la mesa. Lo que quiero comentar es las reacciones que los mismos latinos han tenido ante este triunfo. Y es que pareciera que el efecto cangrejo vuelve a repetirse una vez más en las redes sociales Eber. De pronto vemos que uno de nuestros compañeros latinos u otros países de la misma familia latinoamericana triunfan en algún evento y parece que no estamos contentos. Queremos que sea la nuestra y que la otra pierda. ¿Qué pasa? Sí, fíjate que este bonito, yo sigo los certámenes de belleza de Miss Universo, Miss Mundo y todos los certámenes de belleza desde que yo era muy niño. Porque me gusta ver cómo las muchachas se desenvuelven. Y la verdad que este año yo puedo decir que fue el año donde yo vi las más bonitas y preparadas que yo he visto en todos estos certámenes de belleza, te lo puedo asegurar. Tenemos a esta niña Andrea Mesa que la verdad que venía súper preparada. Aparte que ella ya venía ganando la primera finalista del Miss Mundo, creo que fue en el año 2016. Entonces se preparó. Aparte también ella es ingeniera en informática, en software engineer. También está muy preparada esta muchacha. También habla, yo creo que habla como cuatro idiomas, no solamente español e inglés. Entonces, claro, fíjate yo soy de Guatemala y en Guatemala se me está manejando que todos estábamos apoyando. Yo apoyaba, mis favoritas entraron al top, que era Brasil, estaba México, estaba Perú, también estaba Nicaragua, Costa Rica y pues Tailandia, que también yo la tenía entre mis favoritas. Pero en Guatemala se molestaron porque querían que ganara Perú. Yo he visto muchos comentarios, muchos memes, muchos posts en Facebook, en Twitter. Bueno, de alguna manera atacando a la con nacional porque ella se llevó la corona y afirmando que es Perú quien debió haber ganado y que prácticamente le robaron la corona. Me parece que esto es llevar al extremo este tipo de eventos cuando todos deberíamos estar, pues, de alguna manera contentos y festejando porque la corona se quedó en Latinoamérica. Claro que sí, verdad que sí, estamos muy contentos. Yo vivo la pasión de estos certámenes. Te lo juro que yo lloré, así literal, lloré cuando gané. Te vi en el video, sí te vi. Verdad, lloré porque no, aún me emociona porque yo sigo a las muchachas desde como en febrero, cuando yo ya sé quiénes son las candidatas, yo voy a sus perfiles y les empiezo a investigar, les empiezo a ver y es donde me doy la idea de quién más o menos pues te puede. La que me sorprendió fue, ¿a dónde se van los candidatos? En Australia, la de Australia. Me sorprendió porque es una niña muy linda, porque en las fotos se ve súper preciosa, pero era la más chaparritana en todas. Es la que sentí que se parecía más latina porque sus caderas y su cintura, ¿no? La verdad que Brasil, aparte de que parecía para mí, parecía muy mayor ante todas, estaba muy preparada, ¿no? Yo vi su pasarela, tenía una pasarela muy, muy buena. Yo vi sus ensayos y la verdad que yo dije a esta mujer, yo sabía que México se iba a llevar la corona. Yo sentía que la final iba a ser Perú con México, pero no puede decirte que se le robó la corona a Perú porque entonces se hubiera quedado en segunda finalista, en primera finalista, perdón. Incluso hay algunos compañeros de México que opinan que no debió haber ganado la mexicana. O sea, en este tipo de eventos se vale tener una opinión, se vale de pronto ir contra corriente o contra lo que la generalidad piensa u opina, pero siempre con el debido respeto. Pues al final de cuentas, esto es de apreciación. Y el jurado calificador de este certamen decidió, con base a los elementos que tenía en mano, que ella era la ganadora. Nos guste o no nos guste y hay que estar felices, porque si hubiese ganado Perú, de igual manera hubiésemos estado muy felices, porque ambas son preciosas. Fíjate que tú tienes toda la razón, porque a mí me encantó el jurado de esta temporada del certamen, entonces el número 69, porque eran todas mujeres, todas tenían que ver con belleza. Yo siempre estuve en contra de cuando ponían a un jurado, que era un hombre, que tal vez ni siquiera era, no está enterado de estos concursos, y era jurado, y yo miraba a actores de Hollywood haciendo jurado, y decía, eso es malo, ¿no? Entonces siempre las de Estados Unidos siempre pasan a las finales, cuando realmente las de Estados Unidos no está a veces capacitada para llegar a ser. ¿Tú qué piensas? ¿Verdad que tú también estás de acuerdo con México? Yo estoy feliz que sea mexicana, porque no había pasado esto desde esta chica de Guadalajara. Con esta Navarrete. Navarrete, que fue la última, ¿no? Entonces estoy muy contenta, y es una chava muy preparada, y también tiene una familia, tiene una familia increíble, el padre, la madre, tiene una espiritualidad, tiene una cosa diferente. Y sencillez. Sencillez y humildad, que es raro ver en las concursantes de belleza. Claro. Este año fue como muy espiritual, muy diferente. Aparte porque venimos de un año de 2020. Exactamente, tal vez por eso también. Entonces la verdad que, quitarle la corona a Europa, la verdad que yo me siento contento, no me importa si hubiera ganado Venezuela, que me sorprendió que Venezuela, o si me gana Venezuela, con que gana Latinoamérica, la verdad yo estoy muy contento, así que mis felicidades para Andrea Mesa, también para la peruana, y para, ¿cómo se llamaba? Yoliana, la brasileña se llamaba Yoliana, y para Perú se llama Yainik. Así que saludos para allá, y a ti Pedrito, un programa muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. También quiero destacar que la concursante de Myanmar, pues este, denunció algo en pasarela, sobre lo que acontece en su país, y esto le valió ser arrestada, al llegar a su terruño. Entonces, todas han hecho una labor impresionante, en el escenario. Felicidades a la gran ganadora, y felicidades a todas ellas, porque sin duda, pues nos hacen ver que las mujeres no solamente son belleza, es algo integral, ¿no? Y aplausos para todos ellas. Te agradezco mucho, Eber, te agradezco mucho, Eber, por esta plática tan amena, y de igual manera, a tu invitada muy especial, también para nosotros, Esperanza, por haberse unido a esa transmisión, y estaremos muy al pendiente de lo que ocurra más adelante con la obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Pues ahí lo tuvieron ustedes, muy interesante las opiniones acerca del Miss Universo, ¿verdad? También desata opiniones y pasiones encontradas, de igual manera, no se pierda esta obra. Estoy seguro de que el fin de semana, ahí, ahí nos veremos. Vamos ya, por último, a presentar información de espectáculos. Mi compañero Fernando Hernández tiene ya la cereza del pastel. Vamos contigo, Fernando. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches a ti, y buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas. Efectivamente, estamos listos para darte toda la información del mundo del espectáculo, así que vamos a comenzar. Y vaya sorpresa la que dio Alex Fernández, el hijo del potrillo Alejandro Fernández, al revelar a través de sus redes sociales que el pasado viernes 14 de mayo, contrajo matrimonio con Alexia Hernández, quien fuera su novia desde hace 10 años y con quien estaba comprometido desde septiembre del 2020, pues la considera el gran amor de su vida. La ceremonia tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco, desde donde el más pequeño de los Fernández compartió desde las primeras horas del día todos los detalles de los preparativos sin revelar que se trataba de su propia boda. Trascendió que debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus, se trató de un enlace íntimo al que únicamente asistieron familiares y amigos muy cercanos a la pareja. A través de las imágenes que circularon en redes sociales, se pudo ver al novio vestido en un traje color gris, mientras que la novia optó por un elegante y sencillo atuendo estilo tuxedo en impecable color blanco. Cabe destacar que Alex Fernández es el segundo hijo de Alejandro Fernández en contraer matrimonio, luego de que su hermana Camila lo hiciera en agosto del año pasado y quien dicho sea de paso, acaba de convertir en abuelo a Alejandro Fernández, llenando de alegría a la dinastía artística. Y es así como esta familia continúa creciendo. Y hablando de otros temas, para nadie son nuevas las especulaciones en torno al físico de la actriz mexicana Eiza González, quien se dice se practicó varias cirugías estéticas antes de intentar probar fama en Hollywood. Sin embargo, en esta ocasión los rumores apuntan hacia otro lugar, debido a que en los días recientes los seguidores de la estrella han comenzado a notar un cambio que no han dejado de comentar. Y es que al comparar las imágenes de los años recientes de Eiza con su apariencia actual, todo parece indicar que decidió retirarse los implantes que le hacían lucir voluptuosa, logrando de esta manera una apariencia mucho más estilizada que muchos adjudican ya a una nueva intervención del bisturí. Sin hablar abiertamente de su presunto nuevo arreglito, la actriz dijo en abril pasado a la revista Shea, Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura. Esta chica que veo en el espejo es quien soy y tengo que amarla. No quiero juzgarla. Quiero dar con mi cuerpo el mensaje de que estoy agradecida con él para que se mantenga saludable, especialmente en medio de una pandemia, cuando nos damos cuenta de que nuestros cuerpos están haciendo mucho para mantenernos con vida. Tenemos que estar agradecidos con ellos, dijo la actriz en esta publicación. ¿Y usted qué opina? ¿Se los quitó? Saque sus propias conclusiones. Y ya que estamos hablando de bellezas, pasemos con Michelle Salas, quien finalmente rompió el silencio y habló sobre los recientes episodios de la segunda temporada de Luis Miguel la serie, donde se relatan los acercamientos que tuvo con su padre cuando era una niña y posteriormente convertida ya en una jovencita. La modelo e influencer, hija de la actriz y cantante Stephanie Salas, aseguró una revista del Socialité que lo que se ha mostrado de ella y la relación que sostuvo con su famoso padre es total y absoluta ficción, por lo que no refleja lo que en realidad pasó entre ellos. He visto algunos capítulos y claro, cuando una vez su vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarían muchas cosas, pero creo que todavía no es el momento, declaró la joven, quien lleva varios años alejada del llamado Sol de México. Cabe recordar que hace algunos años trascendió que la razón del nuevo distanciamiento entre Luis Miguel y su hija se debió a que ella se enamoró de Alejandro Asensi, un argentino 20 años mayor que ella y además manager del intérprete, quien no consintió esta situación. Ni hablar, como dicen por ahí, pasa hasta en las mejores familias. Y ya para despedirme esta noche les pregunto, ¿recuerdan ustedes los extravagantes atuendos que utilizaba Thalía en la década de los 90's cuando le cantaba a la saliva, la sangre y el sudor? Pues bien, la cantante y sus fans los tienen más presentes que nunca. Esto luego de que la artista mexicana recreara varios de estos icónicos looks en fotografías y videos realizados en exclusiva para la revista Vogue México, regalando así a todos sus seguidores un viaje a través del tiempo. El encargado de capturar estas imágenes fue el fotógrafo Raúl Tobar, quien recreó varias de las portadas más emblemáticas de la intérprete rememorando 30 años con las modas que impuso. Desde luego que los fans de Thalía no han dejado de comentar estas fotografías, elogiando que mantenga una envidiable figura e incluso asegurando que luce mejor que nunca. Aquí tiene usted las fotografías, ¿qué opina? ¿considera que la artista sigue arrasando? Por ahora me despido, pero le recuerdo que la próxima semana tenemos una cita para que hablemos de noticias del espectáculo. Volvemos contigo al estudio Pedro. Buenas noches. ¡Gracias! Ahí estuvieron los espectáculos. Muchas gracias Fernando, muy completa tu información sin duda. Bueno, los problemas para Alejandra Guzmán con Frida Sofía al parecer no van a acabar pues en algún momento muy pronto. Así que mucha paciencia para los fanáticos de la reina rockera. Nos pasamos de espectáculos a temas pues un poco más densos y es que aquí en los Estados Unidos el Departamento de Estado dio a conocer una lista negra de políticos corruptos de Centroamérica y esto ha hecho mucho eco pues evidentemente en estos tres países del llamado Triángulo Norte. Dentro de esta lista negra de personajes corruptos bueno se encuentran los expresidentes salvadoreños Elías Antonio Saca y Mauricio Punes así como la ex vicepresidenta guatemalteca Roxana Valdetti ellos encabezan esta lista elaborada por el Departamento de Estados Unidos que ha sido dada a conocer recientemente recordaremos que además destaca quien fue condenado 10 años a la cárcel unes quien se fugó a Nicaragua y Valdetti quien fue condenada a 15 años de prisión la lista incluye a varios exfuncionarios de alto rango hondureños salvadoreños y guatemaltecos vinculados a la corrupción y el narcotráfico el Departamento de Estado elaboró esta lista en respuesta a un requisito del Congreso incluido en la ley del presupuesto para el 2019 por parte del Pentágono y escuche bien porque la lista incluye también a la jefa de gabinete de Nayib Bukele presidente de El Salvador de nombre Carolina Recinos de igual manera Rogelio Rivas su exministro de seguridad estos dos personajes integran la lista junto con 16 políticos de Centroamérica más es importante mencionar que esta lista surgió a raíz de la petición de la representante demócrata Norma Torres de California quien solicitara los nombres a principios de este año ella asegura en su cuenta de Twitter que pues saben que los gobiernos centroamericanos están plagados de una cultura de corrupción desenfrenada y agregó que no se puede esperar que la gente de El Salvador Guatemala y Honduras prosperen mientras sus funcionarios electos están pues más enfocados en el enriquecimiento personal que en el servicio público justamente la vicepresidenta Kamala Harris pues busca implementar un plan de ayuda que busca detener la inmigración irregular la cual de acuerdo a estudios pues es alentada por la inseguridad pero sobre todo por la corrupción imperante en este llamado triángulo del norte centroamericano ya que estamos en temas pues migratorios y de fronteras vámonos con mi compañera Alejandra Brindis ella tiene más sobre este rubro muy importante para toda la comunidad hispana que vive en la frontera entre Estados Unidos y México buenas tardes Alejandra vamos contigo hola que tal amigos de Hablemos de Noticias mi nombre es Alejandra Brindis y les saludo desde la ciudad de Dallas Texas y Pedro bueno arrancamos con las noticias y es que el presidente Joe Biden acaba de revocar una serie de decretos que su antecesor el expresidente Donald Trump había firmado y el primero de ellos tiene que ver con la negación del visado para todas las personas que de una u otra manera no habían podido comprobar el tener un seguro de gastos médicos o sanitarios durante el primer mes de estancia en este país y bueno como todos sabemos una de las políticas más importantes del presidente Joe Biden y en plena pandemia tiene que ver con el derecho a la salud para que para que esta sea accesible para todas las personas y también sea de buena calidad el segundo este la segunda revocación de estos decretos tiene que ver también con una investigación por parte del departamento de justicia de los estados unidos a empresas como facebook y twitter las cuales habían estado eliminando este información falsa y que exhortaban a la violencia sabemos muy bien como el expresidente trump se manejaba en este rubro y sabemos también como resultó de que ya no aparecen estas redes sociales la tercera revocación también la que vamos a estar hablando pedro tiene que ver con una un logotipo que de manera institucional el cual se utilizaba la anterior administración para dar la cara en el extranjero cuando se trataba de ayuda asistencial a otros países y bueno en esta administración lo que se trata es de que todas las dependencias que conforman el gobierno de estados unidos puedan tener esa personalidad que siempre han tenido que puedan ser identificadas para que todos los países sepan de qué parte llega la ayuda y que cuando la soliciten principalmente sepan a dónde dirigirse la cuarta orden que ha sido quitada es una orden llamada de persecución masiva así tal cual pedro de persecución masiva para todas las personas que realicen actos de vandalismo contra propiedades federales sabemos que desde el año pasado cuando se llevó a cabo el asesinato de la afroestadounidense george floyd por un policía blanco las constantes protestas por todo el país se habían tornado un poco violentas pero no tenían lo suficiente este no tenían el suficiente bagaje para que se tome en cuenta este tipo de órdenes o sea creo que ahí se extralimitó el expresidente y bueno la quinta y yo creo que sería la cereza del pastel pedro es que nos vamos a quedar con las ganas de ver concretado el jardín nacional de los héroes de estados unidos así como lo jardín nacional de los héroes de estados unidos en donde el expresidente no solamente tenía pensado seguir homenajeando a los padres fundadores de este país que como bien todos sabemos están a lo largo y ancho del territorio norteamericano sino que también a ellos querían sumarle a otros personajes históricos como la primer mujer aviadora Amelia Earhart así como al beisbolista Jackie Robinson y a la cantante Winnie Houston entonces ya queda en ustedes Pedro y amable auditorio valorar realmente si tendrían que estar ellos en este jardín nacional de héroes de estados unidos y bueno Pedro ahora nos trasladamos hasta el estado de Arizona en donde la cámara de representantes acaba de dar visto bueno a la resolución 1044 que es esta resolución Pedro bueno esta resolución podría ayudar a los dreamers a que pudieran tener acceso a la universidad a la educación universitaria y acceso al college con un costo igualitario como si fueran residentes legales esto se da a raíz de que varios estudios han estado arrojando de que los dreamers pagan tres veces más o deberían de pagar tres veces más de lo que cuesta la educación universitaria universitaria si ya por si sabemos que esta en términos normales es muy costosa imagínate multiplicada por tres y bueno esta decisión se da por parte del partido republicano y ellos deciden vamos a llevarla a las boletas y serán los propios ciudadanos del estado de arizona los que tienen la decisión en sus manos estas votaciones se van a llevar a cabo el próximo año pedro y de ser avaladas por los votos necesarios no van a necesitar en ningún momento la firma del gobernador en turno y son muy buenas noticias hasta el momento sabemos que muchas organizaciones e instituciones promigrantes ya se están manifestando están haciendo su trabajo de promoción de difusión para que toda la ciudadanía en el estado de arizona comenten y sepan de qué se trata esta resolución 1044 sabemos que es la cámara de representantes de arizona la palomeó con 33 votos a favor y 27 en contra y que de ser avalada solamente está pidiendo dos requisitos el primero de ellos es que los dreamers que sean elegibles puedan comprobar que han terminado su educación secundaria de manera óptima y el segundo es que radiquen en el estado de arizona por lo menos dos años entonces estaríamos abriendo la brecha para que ellos se sigan preparando y puedan construir ese sueño porque al final de cuentas es el único país que conocen porque son niños bueno son jóvenes que llegaron muy niños a este país y que aquí han cimentado sus raíces otras de las situaciones también que se está generando en este tipo de resoluciones es que podría haber un efecto espejo en otros estados y serían muy buenas noticias que tal que si el próximo año en vez de que sean nada más los ciudadanos de arizona sea toda la unión americana que se aboque a las casillas y puedan hacer realidad el sueño de estos dreamers pedro estas son las noticias y los veo la próxima semana mi nombre es alejandra brindis que se a Muchas gracias Alejandra Brindis por toda esta información muy interesante, lo que tiene que ver siempre con los dreamers, son niños que lo único que conocen, pues son los Estados Unidos y hay que apoyarlos siempre, ojalá en un momento muy cercano puedan lograr ese estatus que todos y tantos de ellos también buscan. Y vamos a despedirnos ya con esta información de Alejandra Brindis, porque se nos agota el tiempo, se nos acaba, ya saben que es muy breve y muy rápido, pero los invito para que ustedes compartan este video en sus redes sociales, con sus familiares y amigos, para que todos ellos de igual manera estén muy bien informados con este programa informativo de nombre Hablemos de Noticias. Me quiero despedir no sin antes agradecer a cada uno de mis colaboradores, pero de igual manera a todo el equipo técnico y de producción de Dimensión Latina, tu radio por internet, Dimensión Latina FM, tu radio por internet y en especial a su CEO Freddy Espinosa por todo este esfuerzo informativo. Sobre todo, quiero agradecerle a usted por el favor de su presencia y por acompañarnos semana a semana en esta conversación sobre las noticias más importantes que ocurren a lo largo y ancho del planeta. Esto es Hablemos de Noticias. Nos vemos hasta la próxima. Hablemos de Noticias. 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 Hablemos de Noticias.